Entonces, ya que se me olvidó decirlo, que abajo tenéis un regalo, tenéis el sorteo del mes gratuito para vosotros, lo juego que vosotros queráis para cualquier parte del mundo, al precio que sea, ¿vale? Ya sabes, vas abajo al enlace, le pegas ahí fuerte y ahí ya eliges lo que quieres y tal, y mucha suerte, ¿ok? Venga, venga, abarra el vídeo. Muy buenas a todos chicos y chicas, soy TelenDash y hoy os traigo un algo, algo que a mí me ha dejado muy loco. Ya sabéis que yo soy super omega fan de Cuphead, me lo he pasado dos veces, Lo tenéis subido en el segundo canal, una vez solo, otra vez con Serpy Y por cierto, dale un vuelo y caso a este vídeo si quieres que haga un vuelo más mejor recopilatorio de ese vídeo, de esa serie Porque es que este año sale el DLC, por fin, después de no sé cuántos años y me muero de ganas Además quiero hacer ese vídeo para, coño, pues como preparación, ¿sabes? Para lo que se nos viene Pero es que además ha salido el tráiler oficial del show y por lo que se ve viene para el mes que viene Y me muero de ganas, llevan años haciéndolo por lo que se ve Y, y, y está hecho a lo antiguo, igual que el juego, ¿no? Dibujo a dibujo, pasado a lo antiguo, con ese carisma, con ese toque, con ese... Que a mí me ha dejado muy loco Así que no voy a entretenernos mucho más y quiero que veáis mi reacción a este tráiler Dentro vídeo ¡Oh, oh, oh! ¡Voses, voces! La sirena, el del barquito y el dragón La sirena es un poco divertido y aventura ¡Maxi! ¡Eso es un maldito! Capet, no estoy tan segura ¿Sabes lo que hago cuando no estoy tan segura? ¡Double down! ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Me molan las voces Son muy Mario y Luigi, la verdad Sobre todo Magma es muy Luigi ¡Sos amigos de mis amigos! Spooky, scary Skeletosh He visto ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Su alma! ¡Ay! Lo salva el otro como cuando juegas en Koop Guapísima Tiene que ser el carnaval donde peleas el payaso este chulo. Y el rey dado. ¡Dios! ¡Tirando dados! ¡Cuidado! ¡El de la tienda! ¡Ey! ¡La del DLC! Lo del segundo boss, el de las ranas. Creo que era el segundo tercer boss. El diablo que se transformaba también. ¡Ey! ¿Eso no era como el boss este que era una pelota que luego se hacía una… lápida? ¡Oh, Dios! Esto es hiperactividad pura hecha dibujo. ¡Ey! ¡Hijo de puta que te molestaba en el final, en la pelea del boss! ¡Qué cabrón! Cuando intentabas darle la vuelta y el cabrón aparecía por el lado y te jodía. ¡18 de febrero! ¡Sí! ¡Coño! Me gusta lo que veo. He movido hasta la cámara, joder. Terrible. Terrible, hermano. Terrible. ¡A la mierda! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Dios! ¡Es energía pura hecha dibujo! ¡Me encanta, tío! ¡Me puto, me encanta! Te lo digo de verdad. Le tengo un cariño, un amor a estas series, a este videojuego, de verdad, que es que me moría de ganas del DLC y de esta serie. Cuando dijeron algo de esta serie yo estaba que me caía. O sea, quiero decir… Además, es este rollo de dibujo más agresivo. ¿Sabes cómo es este dibujo de Disney? Antes de que Disney fuera… O sea, estos dibujos de Disney antiguos, ¿sabes? Y más hiperactivo, más crudo, más cruel, así decirlo. Oye, pues a mí me gusta. Quiero decir, son dibujos, tío. Tienen que tener… Necesitamos ese escape en la ficción, coño. Necesitamos esa… ¿Sabes lo que te digo? Ese toba y daca en los dibujos, coño. ¡Claro que sí! Y me encanta ver esto. Y además, como está enfocado en un juego, seguramente van a tener mucha más libertad y tomarse muchas más licencias para tener ese rollito, ¿sabes? Ese rollito un poquito más tirando a macabrillo anterior, ¿no? Y me mola mucho. Me encanta lo que estoy viendo. Chicos y chicas, ni caso si estéis muertos de ganas de ver esta fucking serie del DLC y si queréis un vídeo de recopilatorio de los mejores momentos de mi serie. Y es como, pues coño, pues se me ha ocurrido a la hora de decir esto, joder, ya que viene, creo que es un buen homenaje, ¿no? Después de tanto tiempo, para recordar un poco. Así que déjate buenos licasos ahí y recuerda que abajo en la descripción tenéis un montonazo de cosas más interesantes. Compartid el vídeo de Fogar Gigante y recordad suscribiros al canal para partírselo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!